Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Ese va a ser un tutorial muy rápido sobre una chica columpiándose en el cielo. Bueno, empecemos. Aquí he elegido la foto de una ciudad y en esta foto es donde vamos a arrastrar a nuestra chica. Previamente he seleccionado a la chica usando la herramienta de selección rápida y ahora lo único que voy a hacer es arrastrarla usando la herramienta mover. Bueno, una vez tenemos a la chica, vamos a pulsar en el teclado, en las teclas CTRL T para transformación libre. Una vez hayamos acabado con la transformación libre vamos a jugar un poquito con el modo de fusión. Aquí vamos a ir cambiando dependiendo de los colores que tenga vuestro foto. Yo he elegido el modo luz fuerte y la opacidad a 57%. Yo he elegido el modo luz fuerte y la opacidad a 57%. Yo he elegido la herramienta bote de pintura para darle a nuestro cielo unos tones grises. Dependiendo de los colores que tenga vuestras fotos, le vais dando un ton gris más oscuro o más clarito. Lo podéis dejar así o podéis ir jugando un poquito más con el modo de fusión. Yo he elegido la luz suave y he cambiado la opacidad a 100%. Bueno, ese ha sido el tutorial por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos. Bye.